Bueno, cumplimos con esto y tenemos en línea a Tentis Rockeros, porque estamos hablando de una persona especializada en esto que nosotros decimos que es rock. Hoy arrancábamos tirando de temprano esta historia de que es rock, preguntábamos, hicimos una trivia, hicimos un juego. Queríamos saber qué pensaban ustedes, nos tiraron algunas pautas, pero la verdad es que lo vamos a desarrollar con Maxi. Y Maxi Curcio es una persona que ha escrito muchísimo sobre rock, unos tomos que ahora nos va a estar contando. Ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho producción, ha hecho modelaje, ha hecho, como es, es piloto de avión. No, mentira, hizo de todo y me fui por las ramas, pero sí hizo de todo y lo tenemos con nosotros al gran Maxi Curcio. ¡Maxi! ¿Qué haces Facundo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos por allí? Mirá cómo te recibo, mirá, 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 mirá. Muchas gracias, por el recibimiento usted. No, la verdad que es un honor haberte conocido a través de esta historia que hablábamos temprano con una de las bandas de Junín, las redes sociales, estas grandes oportunidades que nos brindan a veces mal utilizadas, pero a veces bien y se producen estos puentes como que vos hoy estés al aire para Junín, la zona y el mundo a través de esto que es el internet. Increíble, de verdad, cómo están las cosas y además qué necesario que es para los que hacemos escritura, los que hacemos arte desde la independencia, ¿no? Tener este tipo de ventanas. Ahí ya marcamos un puntito la independencia, ¿cierto, Maxi? Sí, obviamente. Yo en lo personal vengo de la escritura independiente, vengo de la escritura autogestionada, del laburo en medios de forma emergente y bueno, entiendo cuál es el estilo del programa y entiendo que sabes bien de qué se trata esto y también la emergencia es algo muy importante si hablamos de rock. Ahí que te escuché en la intro que, mensajes de los oyentes, intentábamos trazar una suerte de definición de qué hablamos cuando hablamos de rock. Claro. También en el spot que grabamos la semana pasada anunciando el encuentro de hoy. Y bueno, me parece que el espíritu de rebeldía es muy necesario, ¿no? A la hora de hablar de rock. Siempre, siempre. Vos sabés que una de las definiciones que faltaba hoy por ahí entre las que tiraron es que el espíritu de rebeldía estuvo siempre, para mí, muy relacionado al rock. Si hoy quieren decir que el rock pasa por otro lado, que lo digan, pero la historia del rock fue siempre ligado y más allá y más atrás vamos al blues, a los negros que teníamos allá en Mississippi, en esos campos laburando. En los campos de algodón, totalmente. En los campos de algodón. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a un sentido de angustia, a un sentido de represión, a un sentido de opresión sobre una comunidad que empezó a transmitir esos sentimientos con la música. Con ese blues que arrancaban, ¿cierto? ¿Cómo? Con ese blues que arrancaban en esas tierras. Sí, desde Robert Johnson a comienzos de los años 30 hasta acá, se puede entender también al rock and roll como hijo del blues y un hilo indivisible que los une, que es la búsqueda de libertad, ¿no? Y la búsqueda de encontrar, a través de esa voz, ser ese espíritu de digresión y de disonancia y estar a la vanguardia y también a la retaguardia, ¿por qué no? Cuestionando las convenciones sociales y los arquetipos y los mandatos que dicen por dónde se debe ir y quizás buscar una forma alternativa para ver y mostrar la realidad. Y creo que es un poco ese espíritu inconformista cuando hablamos de rock and roll, ¿no? Uno por ahí se queda en la frase trillada en el sexo, drogas y rock and roll. Bueno, esa es otra parte de la historia, ¿no? No se puede negar. Es otra parte de la historia. Pero bueno, también esta pasión de multitudes ancla fuertemente el fenómeno de rock and roll. A mediados de los años 50 surge también en un momento en donde el mundo estaba atravesando un cambio super vertiginoso, ¿no? Y bueno, me parece que la esencia pasa por ahí también, Facu. Pasa por ser esa voz, ¿sí? Tomar la voz de mando de una generación muy efervescente, muy cambiante, muy necesitada de tener un anclaje y una resonancia en todo este tipo de búsquedas que estaban atravesadas por lo social, por lo político, por lo cultural. Y el rock and roll vino a poner el mundo pata para arriba, ¿verdad? Eso es lo que decíamos recién cuando charlábamos. Les cuento el que se engancha en la radio por algún que otro motivo. Estamos charlando con Maxi Curcio desde La Plata, una persona que ha estudiado muchísimo de rock, ha escrito muchísimo de rock, ha hecho obras de rock. Y estamos charlando un poco este tema de la trivia y este pequeño juego que presentamos en estos días de qué era rock con algunas de las definiciones que nos decía la gente. Así que, Maxi, vamos metiéndonos un poco en tu laburo, que es lo que me interesa que la gente empiece a descubrir ese gran laburo que tenés hecho, esos tomos que tenés hecho, que pudieron ver luz con todo el esfuerzo de lo independiente. Metámonos un poquito en esa historia. Dale. Mirá, un esfuerzo tremendo. Te resumo, dos años de trabajo. Acabo de editar la serie Rockeros, que como bien decís está compuesta por nueve volúmenes, que en total cobran vida a lo largo de mil páginas y que vienen a poner en su justo lugar esta imperiosa necesidad mía de realizar un proceso de recopilación, de reescritura, de puesta en valor, de puesta en presente de algunos de mis escritos investigando y viviendo la historia de la música y del rock contemporáneo y no tanto. Y a través de estos artículos varios y mi análisis y mi cobertura, tengo que estar como profesor cultural y también como melómano, como consumidor, es que la serie es tranquila. Y va cobrando vida en este espíritu que recién intentábamos definir, ¿no? Porque ligado a la serie, indivisiblemente te diría que esta decisión de definir qué es el rock y por qué los nueve artistas que la integran... Ahí va. Bueno, hay que hacer perfecto la definición, ¿no? Acerca de esta búsqueda que atraviesa en los nueve libros y en cada bordaje sobre artistas, atraviesa discos, canciones, shows, se revisa la discografía. Sí, Facu. Sí, vamos a los artistas que elegiste y me gustaría mucho saber por qué. Un pequeño... Claro. Yo creo que con eso, de cada uno de los volúmenes que vos tiraste en esta serie de rockeros para que la gente empiece a entender. Sí. Y nosotros también, que la verdad que esta charla con vos no va a terminar acá porque tenemos muchísimo para desarrollar de esta serie de rockeros y lo vamos a seguir desarrollando en nuestros viernes más, pero por lo menos vamos a hacerle una presentación a la gente. Sí. ¿De qué se trata rockeros? ¿Que son nueve tomos? ¿De quién? ¿Y por qué? Claro, como te decía recién, se revisan discografías, discos, análisis de discos, de canciones, de shows, de forma planológica, de nueve figuras. Mi intención, como periodista, como observador estético, como pensador estético, mi intención es bucear la lírica de cada artista en el núcleo de su obra y hacer de la crítica de rock un acto poético, sí, en definitiva. Sí, sí. Es un rescate histórico y emotivo en lo personal. Es un testamento muy subjetivo y muy personal. Sí, un gran trabajo. Sí, sí, estoy viendo. Sí. Gracias, Fajú. Vos me decís por qué elijo a las nueve personalidades que forman parte. Bueno, yo entiendo que se puede llegar a comprender un cierto recorte de la historia del rock a través de figuras. Siete de ellas, por en la serie, pertenecen a nuestro querido rock nacional y dos de ellas son de carácter internacional. Sí. Por empezar, la serie, como te decía, el abordaje cronágico, mente en el audio de cada artista, sino también en el orden que tiene cada volumen en la serie. Por eso empezamos con la primera generación de rock nacional, el primer volumen, de Luis Alberto Spinetta. Exacto. Bueno, Spinetta, el flaco, te diría que es la melodía infinita, es esos acordes dorados que nos maravillan siempre. Y abstracta también, que nos muestra el camino. La primera personalidad que nos mostró en nuestra música por dónde iba la cosa, rock, apropiando el género internacional. Bien. En el volumen 2 tengo a Charlie, a Charlie García, a Charlie. Es la rabia salvaje, Charlie. Es esa generación de los ochenta que vino a patear tableros. Esa generación de los ochenta que vino a patear tableros. Claro, porque Charlie, muy bien lo decís, en los ochenta, bueno, fue el testimonio de un artista que nos contó el curso de la historia. Estábamos atravesando un momento muy complicado, un momento bisagra en lo coyuntural social-político, y Charlie vino a hacer ese termómetro. Y bueno, un poco también emparentándose con la figura del volumen número 3, que está encarnada en Indio Solari. ¿Y qué decirte de Indio? Bueno, Indio lo incluyo porque Indio es indispensable, es la poesía marginal, es esa voz popular, y es también, y allí radica su encanto, el misterio de esa masividad inexplicable. El que salió a hacerse cargo de las masas en ese momento. ¿Cómo? El que salió a hacerse cargo de las masas con la poesía. Totalmente, totalmente. Es la voz de los desposeídos, de los desclasados, y es esa poesía de la calle que te desea. Y bueno, después la serie va tomando una orientación que tiene que ver más con la segunda generación de nuestro rock. Tenemos en el cuarto volumen a Gustavo Cerati, que es el querido Gustavo. Un grande, el arquitecto de la música. Un grande con todas las letras, tal cual. Vanguardismo estético, experimentación sonora, elegancia en cada canción, y te diría una capacidad de seducción sublime. Y después tenemos a Fito. Fito Paez, yo lo veo en lo personal como la síntesis del canon que habían trazado Luis Alberto y Charlie. Y en esa conjunción Espineta-García, Fito encuentra su singularidad para hacer la banda sonora de nuestras vidas y esa eterna búsqueda de la libertad. Yo, así en lo personal, lo veo a Fito. Sí. Después tenemos a Calamaro. El versátil Calamaro. El que estuvo con todos quiso de todo. El salmón. El salmón. Es una personalidad increíble, particularísima, es un manual de rimas perfectas, es la incorrección política, es el poeta, como él dice, que se quedó con las espinas clavadas, sin las rosas. Es la provocación a flor de piel, Andrés. Sí, por supuesto. Por supuesto. Después tenemos otra personalidad que no quiero dejar de mencionar, muy importante, en lo que es la segunda generación de nuestro rock, que es Pedro Aznar. Pedro Aznar, por supuesto. Sí, sí. Pero, bueno, es un paladar sublime de líricas y de sonidos. Es el perfeccionismo hecho artista y es el virtuosismo de un incesante creador de canciones, un gran intérprete de canciones ajenas y una persona que ha sabido también brindar su amor a la tradición por la canción folclórica. Es todo eso y mucho más. Y, bueno, después tenemos, como te decía, la colección se completa con dos personalidades de calibre, por así decirlo, internacional, ¿no? Es que las canteriores no lo tengan, pero es que estas particularmente nos vienen apropiadas del rock desde afuera. Tal cual. Y como estandarte de rock hispano elegí a Enrique Búmburi, a quien te podría definir como la mutación artística permanente. Búmburi tiene la potencia en la voz, el carisma sobre el escenario y la actitud arrolladora, tanto arriba como debajo de él, que lo hace tan disidente, tan inconformista y tan atractivo. Y, por otro lado, una banda que a los argentinos nos toca bastante el corazón, que viene desde Estados Unidos y aquí se inserta el rock angloparlante, que es Guns N' Roses. Los Guns. Y, si te lo tuviera que definir, te diría que Guns es Axl Rose y viceversa, ¿no? Axl Rose es Guns N' Roses. Sí, sí. Es la personificación de la banda. ¿Cómo fue? Es la personificación de la banda. Totalmente. Es la cara, es la identidad, es el estilo. Y porque, ¿sabes por qué? Porque, justamente, ¿no? Lo importante que es un frontman que sabe dónde conducir las linealidades conceptuales y musicales de un grupo que lidera, valga la redundancia. Pero, si definimos el rock, la semana pasada hablamos de esto, y el rock entendido como una poderosa maquinaria, como esa pasión de multitudes que encarnan la rebeldía, que encarnan los excesos también. Bien, bueno, me parece que es una definición que le calza muy bien a Axl y sus Guns, ¿no? Con todas las inconsistencias e inconstancias que han rodeado su historia, pero eso es para otra charla. Sí, sí, para seguirla. Escuchame, me pareció una presentación interesantísima de esta serie que se llama Rockeros, de esta serie de nueve tomos que vamos a empezar a desarrollar, o sea, quiero decirle a la gente que vamos a seguir hablando con Maxi en otros viernes que ya lo vamos a ir publicando, donde vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos intérpretes que Maxi eligió y acaba de explicar por qué. Maxi, contame a la gente un poco cómo puede acceder a este material, para que lo vaya sabiendo. Sí, Facu, en principio te agradezco la convocatoria para los próximos viernes contar conmigo, un placer hablar con ustedes sobre esta serie de libros que le den lugar e importancia a mi obra, a mi mirada. La verdad que lo agradezco mucho porque no está de más decirte que estos abordajes están hechos con muchísimo amor, respeto y admiración a cada una de las nuevas personalidades que abordo. Sin eso, la verdad que sería imposible haberlo concretado. Y lo pueden conseguir a través de la página oficial. Si se meten en Facebook pueden buscar serie Rockeros, colocan en el buscador de Facebook serie Rockeros y allí encuentran la fanpage y un montón de data y videos y notas de prensa que estamos subiendo y pueden, por supuesto, adquirir los libros. Y si no, a través de la tienda editorial Vuelta a Casa, que es la gente de aquí de La Plata, con la que yo trabajo ya hace varios años en mis proyectos editoriales, y que tan generosamente y tan pacientemente han trabajado conmigo en estos dos años de intensísimo y detallista laburo para poder llevar el mejor producto posible, si mandan un mail a vueltacasa.gmail.com, allí pueden asesorarse acerca de cómo conseguir los libros, tanto en formato físico como en formato digital. Espectacular, espectacular. Maxi, yo creo que ha quedado más que claro lo que significa Rockeros y ha quedado más que claro que lo tenemos que seguir desarrollando. Obvio, Paco, cuando guste, por supuesto. Maxi, desde acá de Junín, desde Contracultura, desde Somos Radio 105.3, agradecemos muchísimo que te sumes a esta familia porque ya te adaptamos, y a la gente decirle que vamos a tener más charlas con Maxi, un gran intérprete con una gran visión de rock. Muchas gracias, Paco. Yo tenía pensado un tema pasar. Contame, contame. ¿Lo tenés? Estamos, dale, estamos en todo. Esto es Contracultura. ¿Estás con el tema? Una manera diferente de escuchar radio. Pensé que te habías olvidado. No, jamás. No, yo había pensado en un tema para despedirme, y te agradezco, pero un poco también analizando los mensajes que tenías recién de los oyentes, ¿no? Sí. Un poco las búsquedas. Estamos en un momento tan particular de nuestras vidas, como humanidad en el planeta Tierra. ¿Qué es necesario que es la música? ¿Qué es necesario que es el rock? ¿Volver a escuchar música en un escenario? ¿Volver a ver una banda o una guitarra solista que nos... De acá hablábamos el comprado, sí. Tienes varios vibrar. Y yo pensaba, ¿no? La semana pasada, que hablamos acerca de, en el spot, de esta rebeldía intrínseca del rock y la búsqueda de la libertad, pero también es esa pasión de multitudes. Y vos hoy me teniste que elija un tema. Y yo elegí Paloma, de Andrés Calamaro. Vamos con el Simon, entonces. Claro. Yo te diría que en Paloma se sintetiza, en breves segundos te lo describo y ya te dejo, pero se sintetizan una serie de virtudes que confirman que el rock es pasión de multitudes. Y Paloma no solamente se convirtió en una canción de fuertísimo arraigo popular, de esas inexplicables, porque es una canción que casi no tiene estribillo y que es un fenómeno masivo absoluto en cada recital que el Salmón da en vivo. Sí. Y ha calado tan hondo en su fan y es el nombre que podemos poner a nuestras hijas. ¿Por qué no? También. Entonces elegí Paloma porque es, para mí, el sinónimo del rock como pasión de multitudes en un estadio, en un campo, como debe ser disfrutado. Y que espero que pronto todas las situaciones se puedan dar con la mayor normalidad posible para que los músicos puedan estar arriba de un escenario haciendo su arte como todos esperamos y queremos. Espectacular. Así que lo dejo con Paloma. Maxi, nunca mejor he explicado esta serie de rockeros, nunca mejor he explicado el porqué de Paloma. Los dejamos con esta gran canción de Calamaro.